¡Vamos, Gabriel! Sé que en los años que vienen se juega el futuro de nuestro país. Por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga. Que combata firmemente los privilegios de unos pocos y trabaje cada día por la calidad de la familia chilena. Es un desarrollo que tenemos que cambiar y que vamos a cambiar. En nuestra campaña lo sabemos. ¡Esta es una fiesta en armonía! ¡Somos felices!